Buenos días, buenas tardes a todos los que habéis venido hasta aquí, que sois muchos, y también a todos los que nos seguís por streaming. Muchas gracias por venir a esta nueva tertulia de la Sociedad Geográfica, la primera del 2023, un año muy especial para nosotros, que celebramos nuestros primeros 25 años, y bueno, queremos empezar fuerte, y recordando a nuestros grandes hombres y mujeres que han sido premiados a lo largo de estos 25 años en la sociedad, y que la verdad es que yo creo que entre todos reúnen todo el elenco de grandes figuras que tenemos en este momento. Hoy, bueno, tenemos a una persona que todos conocéis bien, a Sebastián Álvaro, que en la última edición de nuestros premios de la Sociedad Geográfica recibió nuestro premio de comunicación. Es curioso, podéis pensar, pues premio comunicación a un gran explorador, podría ser premio al viajero, premio nacional, pero yo creo que Sebastián Álvaro ha hecho una cosa, aparte de sus más de 200 expediciones, 300 documentales, muchas cosas, ha hecho una cosa muy bien hecha, que en España no es tampoco tan frecuente, y es comunicarlo, comunicarlo bien y crear ese gusanillo en mucha gente, esa pasión por la exploración, por el viaje, por la aventura. Lo hizo desde los principios de Al filo de lo imposible, el programa que es creador y fue director muchísimos años, veintitantos, ¿no? Estuviste casi treinta años de director, y bueno, que os voy a contar de Al filo de lo imposible, que ha sido como una gran escuela de aventura, de exploración y de conocer el planeta, los lugares más extremos y de las formas más extremas, pero conocer el planeta. Entonces, como digo, es un gran explorador, es un gran viajero, es una gran persona y es un gran comunicador. Entonces, bueno, pues es un placer tenerle hoy, la habíamos invitado, y encima tenemos otro invitado, sorpresa de excepción, que es Eduardo Martínez de Pizón, que es miembro de la Sociedad Geográfica, también premio, premio nacional de hace muchos años, y probablemente otra también de las personas que mejor conoce el mundo como geógrafo, como explorador, porque él ha hecho también grandes expediciones, y bueno, entre los dos, entre Eduardo y yo, vamos a acribillar un poco a Sebas a preguntas, aunque él tiene carrillo para hablar de lo divino y lo humano, pero así le vamos encarrilando. Y también, bueno, Eduardo, también contarnos muchas cosas que podéis compartir como grandes viajeros que habéis sido los dos y grandes conocedores del mundo. Una pregunta muy básica y muy así genérica, que no sé si da pie para eso, es, ¿qué es la exploración y qué supone la exploración? Y más en España, donde hemos tenido una tradición larga de exploración, pero que tal vez ha pasado por diferentes fases a lo largo de los siglos. ¿Qué crees que se podía? Bueno, primero hay que decir que nada de lo que suceda esta tarde lo teníamos preparado. No, eso es verdad, eso es verdad. Pero recuerdo que hay una frase preciosa en un libro que es un libro de referencia. Vamos a hablar de muchas exploraciones, de muchas expediciones y de muchos libros y de muchos viajes, ¿no? Pero hay un libro recomendado a toda la gente que se apasiona por la exploración polar, que es el libro de Ashley Cherry Garra, que se llama El peor viaje del mundo. Y él empieza diciendo, la exploración polar es la expresión física de una pasión intelectual. Pues yo creo que esa es una buena definición, ¿no?, para hablar de la exploración en línea general. Y yo lo ampliaría al marco, al marco intelectual, o incluso al marco espiritual que tiene. La mayoría de las cosas que hacemos, en teoría, tienen que ver con lo físico, ¿no? Pero, sin embargo, resulta sorprendente cómo en escalada, en alpinismo, en exploración y aventura, todavía hay un montón de gente. Por ejemplo, Carlos Soria, que con 84 años se va en marzo, en abril, a intentar escalar una montaña de 8.000 metros. Eso no es que sea infrecuente en otras actividades deportivas, ¿no?, sino que es imposible directamente. Y es por el peso que tiene la inteligencia, la emoción, el espíritu en todo aquello que hacemos directamente. Así que la exploración es exploración física, pero también exploración mental. Por eso hay aventureros de la mente y aventureros de la acción. Y tan aventureros fueron Colón, Cortel, Magallanes y Elcano, como Galileo, Kepler y un montón de gente que abrió, desveló las puertas de la ignorancia que, en definitiva, explorar significa eso. Podemos desvelar lo desconocido para hacerlo conocido. Eduardo, tú en esto has intelectualizado mucho también. A raíz de lo que está diciendo Sebas, eso me ocurre. Estamos en una sociedad de geografía, la exploración por antonomasia es la exploración geográfica. Pero hay una exploración genérica en todos los aspectos, ¿no?, pero también está la exploración del alma, la exploración del espíritu. Entonces, yo muchas veces me he preguntado si el explorador, sobre todo moderno, el contemporáneo, el explorador romántico, el explorador ilustrado, el explorador de ahora, no se está explorando a sí mismo. Es decir, si la exploración de la realidad geográfica, del polo o de lo que fuera, o del desierto, en el fondo no es una exploración de su espíritu. Amén. Es verdad que, bueno, todo el mundo, siempre la pregunta que os habrán hecho mil veces, que hay que explorar en el siglo XXI cuando todo se supone que está conocido, esa es la pregunta que siempre se os hace, ¿no? Pero, bueno, por lo que decís, hay algo mucho más allá de la simple aventura de llegar a un sitio, sino que hay todo un proceso de reto a uno mismo y de reto al medio geográfico. De todas las maneras, no hay que hacer mucho caso hoy en día a las redes y a los medios de comunicación, que es la primera cosa que habría que decir, ¿no? Hay que acostumbrarse a pensar por tu cabeza, ¿no? Si simplemente intentamos hacer una abstracción, nos damos cuenta que el planeta Tierra debería llamarse planeta Agua, ¿no? Bueno, los fondos marinos son desconocidos hoy en día. ¿Y qué más tenemos desconocido? Un montón, por ejemplo, el interior de selvas, como el Amazonas. Ya sé que no pueden decirse que son desconocidas, en el sentido de que hoy tenemos satélites que orbitan y que tal, ¿no? Bueno, pero son muy pocos conocidas. ¿Y qué más? El interior de la Antártida, algunas zonas de tierra de fuego. ¿Y qué más? Pues un montón de sitios en los que, en teoría, son conocidos. Escribo de ello en el último artículo de la Sociedad Geográfica Española. Por ejemplo, yo he ido a Pakistán, hemos ido a Pakistán un montón de veces, ¿no? Yo aproximadamente 60 veces he estado en Pakistán, solo en la zona de altas montañas. Bueno, y me llevo mapas. Los mapas de Pakistán, de la zona norte de Pakistán, muchos de ellos no corresponden a la realidad. Así que hay valles perdidos. Y hay valles perdidos con montañas absolutamente desconocidas. Hay centenares de montañas que superan los mil metros en Pakistán, que por supuesto no se conocen, no han sido escaladas. Y luego el interior de las cuevas. Todavía España, por ejemplo, le dicen que es el Nepal de las cuevas. Hay un montón de cavidades desconocidas. Y luego además está, por último, la exploración científica. Hay, por cierto, hay una chica española que es una física que se llama, se me ha olvidado y lo acabo de escribir. Bueno, estuve con ella en el quinto centenario. Está trabajando en un proyecto de la NASA que están explorando los fondos marinos hasta mil metros de profundidad. Porque al parecer, para ver cómo se puede aprovechar en el ciclo del carbono, porque es probable que a lo mejor la lucha contra el cambio climático esté precisamente y radique ahí. ¿Y qué más? Pues mira, ahora tenemos un científico español que venía ayer, antes de ayer, me parece, en el país, que está en un proyecto, una gran empresa norteamericana, que está investigando a través de genes antiguos de qué forma podemos acabar con enfermedades e incluso rejuvenecer en algún caso. Es decir, esa es la exploración que queda por hacer. Queda un montón de cosas que no sabemos, que desconocemos. Y luego, lo de Black Runner, es decir, hay que llegar más allá de Orión para ver las naves en llamas y a las puertas de Tauhausen, donde brillan los rayos. A lo que me refiero es que el ser humano tiene dentro de su cabeza, en su interior, las posibilidades de seguir explorando. Y el día que eso se acabe, acabaremos como especie. Porque desde el principio hemos sido una especie exploradora. No sé si todos los miembros de esta comunidad de humanos tienen esa característica. Eduardo y yo sí, con claridad. Si no, vosotros tenéis el gen. Un montón de gente que hay por aquí, que son viajeros natos, ¿no? Que hay que salir, hay que salir para conocer. Y muchas veces, si tú no lo conoces, es probable que mucha gente tampoco lo conozca. Así que yo, cada vez que doy una conferencia para Club de Montaña, los chavales jóvenes tienen el mundo abierto, que es más conocido, lo hemos reducido, pero pueden seguir haciendo lo que quieran. Esta pregunta va un poco por los dos. Lleváis 40, hace no sé cuántos años viajando y explorando, pero sobre todo viajando, buscando sitios un poco difíciles de llegar. ¿Cuál es el viaje que os marcó a vosotros que decidisteis, quiero hacer esto, o sea, quiero explorar, no me importa la dificultad, quiero dedicarme a esto? Bueno, tú, desde el punto de vista científico y luego desde el punto de vista... Desde el punto de vista geográfico, a mí me marcó de una manera extraordinaria un viaje muy tardío, que fue el Polo Norte. Llegar al Polo Norte fue para mí como una especie de maravilla. Y decía el médico que nos acompañaba, Kiko Arregui, es que es el templo de los meridianos y de los paralelos. Entonces, yo estaba en exaltación, tú estabas allí presente. Entonces, hemos ido juntos al Polo Norte. Pero probablemente para ti no tiene la misma significación que tiene para mí, porque ser ese templo, ese santuario, verdaderamente maravilloso. Y además, era tocar el lugar también de la gran epopeya polar. Entonces, toda la parte literaria, toda la parte lírica que se añade a la ciencia de los meridianos y los paralelos del geógrafo, pues fue un momento absolutamente maravilloso en el cual yo pude participar gracias a Sebas, porque fue el que me llevó allí. Entonces, hemos vivido cosas verdaderamente fantásticas juntos. Pero hay una cosa que quería añadir, que es la siguiente. La exploración actual es una exploración residual, desde el punto de vista histórico. Es decir, te puedes explorar a ti mismo, puedes explorar en la calle Serrano. Pero es una exploración que no tiene que ver con lo que ha sido la exploración geográfica, que está basada en la ignorancia, en el desconocimiento y en el mito, en deshacer el mito, en ver cuántas islas existen realmente en ese itinerario, en avanzar un poco más en el Ártico, en la Antártida. Y de tal manera que la exploración geográfica era absolutamente imprescindible, era necesaria para hacer la geografía. La exploración era totalmente indispensable. Y bueno, los exploradores españoles en América, en el siglo XVI, lo demuestran de forma clara. En la enciclopedia francesa, con bastante mala intención, se decía, España, ese país que ha explorado toda América y, sin embargo, no conoce los puentes que hay en sus propios ríos. Entonces, eso... Los franceses nos llevan teniendo envidia desde hace mucho tiempo. Pero la primera parte sí me vale. La primera parte sí me vale. Y yo al respecto de la segunda recomiendo... Es que se ignoraba. Es decir, había un desconocimiento, ¿no? Y eso ha cesado. Ha cesado o ha cambiado de otra manera, porque con Google Earth o con cualquiera de las cosas, tú puedes saber cómo están los valles más perdidos del Caracorum en este momento. Suficiente para... Hombre, no para la investigación científica, pero suficiente para una primera geografía. Primera aproximación, sí. Yo al respecto de la afirmación de los franceses, recomiendo dos libros, que además están poniendo en cuestión buena parte de lo enseñado. Lo cual demuestra que ni siquiera lo explorado, lo conocido, también es definitivo, ¿no? Hay muchas veces que hay que ir allí y demostrar, por ejemplo, que es un proyecto que hicimos juntos, pero que sobre todo hizo Eduardo, buscar las montañas escondidas de Asia. Porque todavía bien entrado el siglo XX se consideraba que había dos o tres montañas que medían más de 9.000 metros. Y estuvimos allí, viéndolas. Y una de ellas tiene 6.200, el Minyakonga 7.500, es decir, hay muchas veces que hay que ir allí. Bueno, pues hay una historiadora, Elvira Rocadarea, que ha escrito dos libros que os recomiendo vivamente. Uno es Imperiofobia y Leyenda Negra, para ver de dónde viene la inquina de los franceses con los españoles, que viene desde que hicimos preso a su emperador y lo tuvimos aquí en Madrid, en el centro de Madrid. Y otro que se llama fracasología, que lo que viene a decir es de dónde viene el que sigamos. Solamente parte de algunos españoles siguen creyendo en la leyenda negra. Pero al respecto de lo que decías de la exploración, bueno, primero la ciencia y probablemente el día de mañana, chavales que tenemos aquí, podrán explorar Marte. Sabéis, en Marte hay un volcán que se llama Olimpo y que tiene 12 kilómetros de altura. Es decir, el que crea que se ha acabado lo de la escalada habrá que ir con escafandra y este tipo de cosas, pero se les van a abrir las puertas del universo. Pero yo hablaba en el artículo de la Sociedad Geográfica que todavía lo que queda, y queda muy bien, es la exploración pequeña. Y la exploración pequeña hoy en día, si quieres vivir aproximadamente cómo se sentían los españoles que iban a América, que se cambia el mundo en 125 años aproximadamente, el mundo tal cual lo conocemos. Ahora que hemos terminado el quinto centenario, la vuelta al mundo del cano significa el derrumbe empírico del mundo antiguo. Y el mundo se hace global, es ya el mundo moderno, el mundo que conocemos. Pero hay lugar, si tú quieres vivir aproximadamente eso, que hay gente que dice, bueno, es que la gente se están apuntando ya al viaje a Marte, que es un viaje sin retorno. Bueno, ¿y qué suponía ir a América en el siglo XVI? Para el 99% de la gente, un viaje sin retorno, directamente, que es lo que ocurría. De la expedición de Magallanes, que salieron 238, creo, recordar, volvieron 18. Yo creo que la gente que va a llamarte va a tener más posibilidades de supervivencia que las que tenía en el siglo XVI. Pero hoy en día, para sentir eso, está chupado. Coges el teléfono y lo dejas en casa. Y se ha acabado. Se ha acabado. Tú te vas a caminar. Yo ahí, muchas veces, bueno, estuve aquí, hay un montón de amigos con los que he compartido expedición. Y uno de ellos está aquí, que es Víctor Subances. Nosotros nos hemos metido en un valle del Caracoro, en el valle de Alín, que es desconocido. Lleno de montañas. Y que no figura en la cartografía. O figura mal, por decirlo de alguna forma. Está pintado, pegado algo al toro, pero nosotros subimos al collado y al otro lado no estaba el baltoro. Es decir, entre medias hay otros collados. Para eso, que es la mayor felicidad a la que puede aspirar el ser humano, que es meterte en un sitio y de repente descubrirlo por primera vez. Y todo eso es emocionante, es pura emoción. Se iba sin saber mucho lo que se iba, o sea, ha cambiado un poco la perspectiva de la exploración. Antes, cuando tú hablabas de la exploración histórica, expedición, la exploración geográfica, iban sin saber realmente lo que se iba a encontrar. Por lo menos tienes una idea, pero te puedes encontrar todavía sorpresas, ¿no? Pero bueno, antes el que iba a explorar el Amazonas no sabía muy bien lo que se iba a encontrar. Hay una cosa que en ese sentido llama la atención, que es simplemente repasar los mapas viejos. Tú coges un mapa del siglo XIX, los mapas que utilizó Julio Verne, y esos mapas están llenos de regiones que pone inexplorado, inexplorado. Hay cantidad de ellos, te quedas absolutamente asombrado. Y los que están explorados están todavía muy mal conocidos. Por ejemplo, al Himalaya, al Caracoron y tantos otros que se daban por sabidos y sin embargo estaban desconocidos en su interior. Y eso se va reduciendo, pero llega yo creo que hasta los años 50 del siglo pasado. Yo recuerdo un mapa de Luigi Boutry, que era un glaciólogo de Grenoble, de la Antártida, que trabajó mucho en los hielos de la Patagonia y de la Antártida, y ponía en la Antártida región inexplorada. No se conocía nada, todo lo que son las cadenas montañosas del Monte Vinson y demás eran desconocidas prácticamente. Y solo hasta que llegaron los aviones se dilucidó cartográficamente lo que era aquello. Pero en el año 2000, cuando estuvimos en el Taklamakan, cuando fui a por mapas del Taklamakan, no existían. Nos llevamos mapas de navegación aérea. Es decir, los mapas que llevan los pilotos en el que no vienen las elevaciones y con eso nos fuimos al Taklamakan en el año 2000. Y en el año 2004, para atravesar el Gran Mar de Arena, que fue una de las mejores expediciones, mejores experiencias que he tenido en mi vida, tuvimos que volver a tirar de mapas de navegación aérea, que lo que hicimos fue coger los apuntes del Jeha Rolf, que era el único que había atravesado el alemán en 1874, que había atravesado el desierto, y llevamos las coordenadas de Rolf al mapa de navegación aérea y con eso tiramos. Pero si en medio nos hubiéramos encontrado el ejército de Cambises, ese que Herodoto dice que lo tapó una esa, nos hubiéramos chocado contra él. Fíjate que en la expedición tremenda de Albanov, cuando vuelven, después de que queda el barco completamente preso, con un cepo en los hielos del Ártico, y tiran hacia la tierra de Francisco José, el único mapa que tienen es el que venía un esquema muy malo en los recuerdos de Nansen. No había otra cosa. Entonces se tiran a lo largo de kilómetros y kilómetros por el PAC Ártico sin saber exactamente ni dónde van a ir a parar, ni qué islas hay, ni dónde puede estar cada cosa. Es decir, la ignorancia llegaba, esto es en el año 14, 1914, es decir, hace nada. Y bueno, pues eso es, gracias a ese sacrificio, gracias a esa entrega y a los éxitos y a los fracasos, pues gracias a eso se llegó a conocer la geografía. Sí, llegando a este punto, bueno, estáis viendo algunas fotografías de las que para mí es obligado decir que durante 40 años he estado haciendo expediciones, pero sobre todo las he estado compartiendo con gente estupenda, con maravilloso. Bueno, la verdad es que hay algunas de las que están pasando, porque no estamos fijando, pero es que son unos sitios fantásticos. Víctor, esta es la travesía del Maserbunla en el Caracono, que se ha atravesado tres o cuatro veces, nada más. Que dan la impresión esa que estamos hablando de territorios todavía. Que hay grandes territorios, estábamos hablando mucho de las montañas, estábamos hablando de los polos, y acabas de nombrar, para mí, el tercer gran escenario de la aventura, que son los grandes desiertos, ¿no? Que es un poco también, siguen siendo grandes territorios. Afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? Sí, porque lo que nos hemos dado cuenta también, y con esto yo creo que enlazo con el, con el, digamos, el punto central, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado esto en los últimos años? Pues mira, lo que era el tercer polo, y que en 1924 desaparecieron dos británicos, que he escrito, por cierto, otro libro, que también lo recomiendo, aunque sea mío, que se llama Everest 1924, el 8 de junio de 1924, desaparecieron dos grandísimos alpinistas, dos aventureros, dos exploradores románticos británicos, George Mallory y Andrew Irving, ¿no? Los británicos, en ese tiempo posterior, y tan pequeñito, entre las dos guerras mundiales, llevarán a cabo en 21, el 22 y el 24, tres exploraciones en el Everest que hoy en día resulta difícil comprender viendo las colas en el Everest. Así que de repente, uno de los tres polos de la Tierra lo tenemos a la carta. Si tú dispones, por ejemplo, cualquiera de vosotros, tenéis una salud más o menos respetable, disponéis de 130.000 euros, te van a llevar a la cumbre del Everest con botellas de oxígeno a la demanda. Es que ni siquiera hablaba ayer con Darío cuando se empiezan a utilizar las botellas de oxígeno, que los cachondos de los serpas le llaman el aire inglés. Sí, porque los ingleses llevaban dos botellas de oxígeno y, desde luego, no más para el ataque a la cumbre. Hoy en día, un tipo que no lleva nada, o se echa a él una botella de quebra que no pesa nada, o directamente se la lleva el serpa que va detrás, que lleva un cablecito que tú te pones la mascarilla. Y se abre el flujo de la botella al máximo y cuando se acaba, se tira la botella y te pones otra. Y así te suben del campo 2 a 6.400 metros a la cumbre del Everest. Y ya el año pasado se puso de moda, el año pasado o el anterior, el helidoping. ¿En qué consiste el helidoping? Que llega el emir de Qatar, un príncipe qatari, le cogen un helicóptero y lo suben al campo 2 del Everest para quitarse la cáscada de hielo, que es un tramo muy peligroso del Everest por la vertiente sur. Allí te cogen unos porteadores, te ponen la botella de oxígeno, te llevan al campo 3, al collado sur, al día siguiente a la cumbre, te bajan al campo 2 y ese mismo día te coge un helicóptero y por la noche te estás tomando una cerveza en Katmandú. Es el doping este. El doping. El doping. De todas maneras, estamos hablando probablemente de cosas diferentes. Estamos hablando de experiencia, de aventura, de tal, pero eso no tiene nada que ver con la exploración o con las expediciones, porque realmente es un reto, podríamos decir, deportivo o... Sí, pero quiero unirlo y quiero unirlo no por la aventura, que no tiene aventura ni tiene, digamos, bajo el punto de vista de la aventura, ni de la exploración, ni del alpinismo, tiene trascendencia, pero tiene trascendencia porque nos roban las montañas. Nos roban los últimos lugares que pertenecen a todo el mundo y lo que es patrimonio de todos se pone al servicio de cuatro, que son las cuatro grandes agencias comerciales que tienen dinero para corromper, para hacer que el Everest sea suyo. Igual que nos han quitado eso, nos han quitado grandes parcelas, que yo creo que la protección de los parques nacionales, de alguna forma, que surge a finales del XIX y principios del XX, empezó a dar a la gente la idea de que tenemos que proteger el lugar en el que vivimos. Y cada vez vamos perdiendo parcelas que tienen que ver con la grandiosidad de la tierra. Es decir, lo necesitamos a nivel físico, bueno, en este caso con el cambio climático y tal, porque más de 3.000 millones de personas de nuestro planeta depende del agua de las montañas. Es decir, ahí estamos hablando simplemente de supervivencia. Pero lo necesitamos a nivel espiritual. Es decir, y eso que ocurre en el Everest tenemos que aplicárnoslo también aquí. Necesitamos ampliar nuestros parques nacionales. Eso es. Volviendo al principio, porque Eduardo sí me ha contestado que un gran escenario que le cambió fue el polo norte. Tú no me has contestado. ¿Cuál fue el viaje que te cambió el chip? Dijiste... El primero, grande. Al Himalaya, ¿no? El Caracorum. El Caracorum fuiste el primero. Cambió mi vida. Cambió mi vida la profesional y la personal. Porque ese fue el primero que hiciste de al filo. Sí, no se llamaba al filo, pero en 1981 cogí una cámara que pedí en televisión. Yo trabajaba en informativos. Era técnico de sonido, igual que el compañero que está allí con la mesa. Yo hacía telediarios en televisión española. Y ya había acabado periodismo y trabajaba en informativos. Es decir, yo estaba enfocado. Por la buena vida. Por la buena vía. No, la de la aventura. Y la buena vida, ¿no? Y la buena vida también. Y mi madre, por eso, no entendió nunca lo de que eligiera el filo, ¿no? Que mi madre soñaba con un hijo que presentara los telediarios de tal jornada y tal, ¿no? Y además, tenía a mi señora, que está por aquí también, y la tenía embarazada, ¿no? Y de repente, en tres meses, cambió mi vida. Surgió la posibilidad de ir al Caracoron. Yo subí a hablar con un jefe que estaba en su mano la posibilidad. Y ese mismo día me firmó. ¿Qué quieres hacer? Necesito una cámara en el teofón y que me cubráis dos meses y os traigo un programa del Caracoron. Y un tipo que no le gustaba la aventura a nada me firmó al tiempo que me decía, si tú estás dispuesto a jugarte la vida, yo estoy dispuesto a firmarte este papel. Y me fui al Caracoron y cambió mi vida para siempre. La visión de aquellas montañas, todavía hoy, a todos mis buenos amigos, a todos, ¿no? Les digo, bueno, hacer los viajes que queráis, pero ir a ver al Caracoron. Es la dimensión colosal de esas montañas en el que, por un lado, ves la grandiosidad de la Tierra y, por otro lado, te ves pequeño, diminuto, cuando un día hace un sol extraordinario y ves las torres del Trango o el K2 y tal, y al día siguiente, de repente, se mete una nevada, hay un viento que te tienes que meter dentro de la tienda porque te arrastra, ¿no? Y luego estuve a punto de morir. Es decir, que todo eso, a la vuelta, cuando llegué a casa, yo ya sabía, yo no vuelvo a informativos. Entonces, yo me voy a dedicar toda mi vida a hacer esto. Sí, luego en el filo, que han sido muchos años, habéis tocado todo tipo de expediciones, habéis hecho el desierto, he hecho travesías por ríos, bastante, pero, bueno, que es verdad que la montaña tenía un peso muy fuerte en el alfilo. Pero la montaña fue también un hilo conductor. Sí, sí, sí. Y quiero decir que no es, el alfilo de 1981 no es el mismo que el del 2008, ¿no? Y en todo ese camino lo que fuimos fue incorporando gente. Y una de las cosas que más me pesan, y se lo digo a Eduardo muchas veces, es haber encontrado a Eduardo tan tarde, ¿no? Porque no parábamos. Es que hacíamos 11 expediciones al año. Porque tú has participado en varios, ¿no? ¿Cómo que varios? Bastante, sí, ¿no? Desde que la alfombra voladora pasó por su casa, se apuntó a todo. Se apuntó a todo, ¿no? Sí, sí, sí. También te ha pillado a ti. Pero esa expedición, pero eso que te lo cuente él, porque lo cuenta muy... Yo voy a hacerte otra pregunta. Vamos a pasar de la exploración al explorador. Sí. Entonces, tú eres el representante del explorador. Hay como en la mente del explorador dos cosas, ¿no? Una de ellas, o tres cosas, una de ellas es saber qué es lo que está buscando. La segunda, tener competencia para poder salir de los apuros que puede ser el cráter de un volcán o puede ser una riada o puede ser el polo norte. Decía Teodormo, ¿no? Que el desierto no permite más que un solo error porque lo cometes y te mueres. Es el único error que puedes cometer. Entonces, hay una capacidad, una competencia. Pero todo ello se podría resumir en otra cosa distinta, que es la tercera, que es el temple. El explorador es un temple que no puede, tú mismo, eres representante, no puedes estar quieto. Zascandil. Eres un zascandil. Entonces, maravilloso zascandil, pero zascandil, porque no paras, no paras. Has estado últimamente, que yo sepa, en Egipto, en México, en Anjard, en los volcanes, en Irán, en el camino de Santiago. Sí, y dos veces en Pakistán. Y dos veces en Pakistán. Entonces, eso en un periodo breve, ¿no? Entonces, eso es lo que yo amo, el temple. Y hace falta ser así y tener esa voluntad y esa capacidad para poder hacer las cosas. Pero son las tres cosas. Ganas de ver el terreno y la belleza de la tierra. Competencia, para poderlo llevar a cabo y estar sentado aquí. Y en tercer lugar, háblame de ese temple. De tu temple. Tres características que compartes. Sí, completamente, completamente. Pero bueno, ahora le toca a él. Yo creo que además está el pozo, el pozo de Alfilo. El pozo de Alfilo se fue enriqueciendo. Y se fue enriqueciendo con historia, con aventura, con exploración. En Alfilo, siempre había algo más que una escalada o que un ejercicio de pelebuceo o un tipo que saltaba desde un parapente. Y es la reflexión de nosotros mismos situados en determinados contextos, iba a decir, difíciles o extremos. Y yo creo que el temple tiene que ver con tu cabeza y con las lecturas, que no hemos hablado todavía, pero las lecturas y el pozo interior ese te dan la ética aventurera. Y la ética aventurera, en mi caso, está llena de Teveor, del Capitán Trueno, de Julio Verne y luego del resto, de Conrad, de Stevenson y de Bonatti y de Pizón. Esto era un poco buena pregunta que tenía para los dos. ¿Qué papel tienen las lecturas, los libros en la formación de un aventurero? Bueno, en el caso de Pizón, que realmente ha escrito muchísimo también sobre el tema literario en relación con la aventura, y en tu caso, ¿qué lecturas os han llamado más la atención y cuáles han influido también en vuestra experiencia personal, viajera y tal? Bueno, Eduardo tiene unos libros maravillosos sobre todos estos temas. Eduardo tiene y todos recomendables. Muy voraz, y no podría decir si Jack London, Stevenson, Julio Verne, Salgari, que he leído a todos. Hasta Tindín. Kipling, Kipling, Kipling. Kipling, exactamente, también. Una reverencia que pasa a Kipling. No, claro, por supuesto, todos ellos, pero yo soy muy ratón de biblioteca, entonces eso no tiene nada de particular dentro de la manera de ser mía, que esté muy influido y luego tengo la cabeza pájaros. Entonces, es muy fácil el poderme llevar por todos esos maravillosos lugares creados, imaginarios, fantásticos o reales, bien descritos que tienen todos esos autores. Yo estoy lleno de fantasía, mi cabeza hecha humo en ese sentido. Pero el caso de Sebas yo podría a lo mejor aventurar que es un poco diferente. Sebas recita de memoria a Tennyson, como lo hacía posiblemente Mallory. Está influido por una especie de literatura épica, no sé si me equivoco, que no es tan del libro de aventuras como los que yo estoy señalando, pero posiblemente la aventura de Kim de la India sea quizás uno de los reflejos que están dentro de su personalidad. Yo siempre he pensado que Sebas era un poco de Kim de la India, el niño, ¿verdad?, que se mete en la aventura y que corre el Himalaya y que va con un lama, pero también podría haber sido, si hubiera nacido en un momento oportuno un conquistador de América. Podría perfectamente haber estado dentro del descubrimiento del Pacífico o cualquier cosa de este tipo porque es lo que le va y para lo que realmente tiene extraordinarias competencias. Podría haber descubierto el Pacífico, siempre lo he pensado. Mira, Sebas te ha contestado tu pregunta, doctor Atel. Pero es cojonudo por eso. Sí, desde que nos conocimos y la lástima es que, pero bueno, estuvimos yo creo que diez años, por lo menos, ¿no?, juntos. La mano de Eduardo se nota en Alfilo. Alfilo se hace más reflexivo, más geográfico y luego además hicimos una serie de, aparte de Alfilo, que se llamaba La tierra que heredamos, que era completamente geográfica y exploratoria, ¿no? A mí, comparto con Eduardo una cabeza soñadora y además eso lo he sacado vía mi madre, vía materna y yo lo he contado muchas veces, ¿no?, pero recuerdo el trabajo que metió mi madre para que yo aprendiera a leer y que ella todos los días cuando venía del cole y eso lo recuerdo con compasión, ¿no? Y es probablemente la mejor herencia que me han dado nunca. Es decir, enseñar a la gente a leer, a ser un lector apasionado, que alguien te lleve, te encarrile al principio y luego ya tú buscas y eso fue sensacional porque mi madre, además de enseñarme a leer y apasionarme por la lectura, nos regalaba a los hijos, a los dos hijos varones que tenía todos los sábados y domingos el Capitán Trueno. Y eso ha marcado... Tú quisiste ser el Capitán Trueno. Hace poco leyendo porque hubo una exposición aquí en Bellas Artes muy interesante, el Capitán Trueno tiraba todos los fines de semana 700.000 ejemplares. Claro, pues eso ya has decidido que no te iré ahora... Por eso lo digo. Y lógicamente el Capitán Trueno enseguida me hizo dar un salto. Aparte de que luego me enteré el guionista del Capitán Trueno era Mora, que era un tipo del PSU, que estuvo varias veces en la cárcel y que estuvo haciendo TVO del Capitán Trueno y demás hasta mucho después. Pero las lecturas del Capitán Trueno es que casi inmediatamente me llevaron a descubrir a los grandes conquistadores. Bueno, de Alejandro sigo siendo un apasionado. Todo lo que sale de Alejandro me lo leo. Y ya inmediatamente con eso los exploradores del siglo XVI y del siglo XIX principio del XX. Luego a nivel personal me ha marcado mucho Bonatti, Walter Bonatti, que llegué a tiempo de conocerlo y que para mí es el prototipo del alpinista moderno. Y han pasado los años y he conocido a todos los grandes, a Herzog, a Messner, a Bonington, ¿no? Y aún así sigo considerando que nunca ha habido nadie a nivel de montaña más grande que Bonatti. Sí, son otras preguntas. Estábamos hablando, a veces he escrito mucho sobre los héroes antiguos, pero ¿hay héroes modernos todavía los que están todavía en activo, que consideréis grandes héroes de la exploración? ¿Se ha pasado el tiempo de los héroes? El último libro que me regaló Javier Reverte, que éramos muy buenos amigos, es El tiempo de los héroes, que os lo recomiendo mucho también, por cierto. y es sobre una especie de historia novelada, pero tiene poco de ficción, sobre la vida de Juan Modesto, el general republicano, ¿no? Y recuerdo que me lo leí en dos días, nos llevaron a Canarias a presentar una cosa cultural y me puso, bueno, esta es la reconstrucción que hicimos de la historia de Everest 1924, Juanito, Irving, Alberto Ceraín, este con con este con Kurt Dienberger y Juanito, los dos le pegan a la cerveza, y sí, estaba hablando de... Del libro de El tiempo de los héroes que te había... Sí, El tiempo de los héroes y recuerdo que lo terminé llegando a Barajas, estaba recogiendo la maleta y leí la última página porque te atrapa, ¿no? Y es un libro que te deja un rebusto amargo al respecto de la guerra civil española, ¿no? Y la dedicatoria que me puso es, Sebas, ojalá no tengamos que volver a vivir un tiempo de héroes. Bueno, pues algo así parecido está pasando a la exploración, ¿no? Es decir, héroes como los del siglo XVI ya no hay, es evidente, ¿no? Y héroes como Irving y Mallory y principios del siglo XX, tampoco. Hemos entrado en otro sitio, en esto que dicen los chavales modernos, ¿no? Los chicos y las chicas modernos, hemos pasado de pantalla y estamos en otro lugar. Ahora bien, si me dices, pero hay lugar para grandes gestas, ¿hay lugar todavía para sacrificios extremos, que es en definitiva lo que marca un... Pues claro que sí. Sí, yo he conocido a buenos amigos dentro del filo como José Carlos Tamayo o como Ramón Portilla, que tienen más defectos, como dice el otro, que el gato un cabaret, pero que son valientes hasta poner en riesgo su vida por salvar a un tipo que no conocen. Bueno, yo creo que eso es lo más parecido que hay al heroísmo. Tú estás menos de acuerdo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que tú has vivido eso intensamente y de forma como una catarata. Tu vida es una catarata de sucesos de este tipo, cortada por pequeños intervalos de vida familiar. No sé lo que opinas aquí tú, tu mujer, lo que opinas. Mi mujer y yo mantenemos la teoría de que para mantener el matrimonio hay que verse poco. claro, va fenomenal. Y creo que usamos una prueba de ello. No, hay que, pero sí que hay un montón de, nunca hemos tenido gente tan preparada a nivel de, y lo que ocurre es que la siguiente generación que viene detrás de nosotros, que en mi caso es mi hijo y detrás que mi hijo ya tiene 40 años, pero detrás ya tengo dos nietos y el de cuatro años a punta manera. a punta manera porque en la carta de los últimos reyes de ahora ha pedido un polo norte de juguete, un polo sur de juguete, una selva de juguete y un desierto de juguete. ¿Qué le habrás contado? Yo creo que va bien enfocado. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ellos les corresponde y es probable que una sociedad casi podríamos decir de la opulencia como la que tengamos marca a la gente, nos marca la forma en la que vivimos y el lugar en el que desarrollamos. Nosotros estamos haciendo un proyecto desde hace 21 años en Pakistán, en una de las aldeas más remotas. Bueno, si yo llevo a uno de mis nietos a esa aldea, sobrevive dos días. Los niños con cuatro años van descalzos y bajan al río con un bidón de plástico para traer agua a su madre que pesa más que ellos. Así que esa gente sin lugar a dudas son más duros. Pero mi experiencia al menos es que la propia vida también te endurece. El carácter se forja en la adversidad y tarde o temprano sí, viviremos en una sociedad de opulencia pero cada vez vamos a tener que trabajar con más dificultades, con un mayor ámbito de incertidumbre. Yo entré a trabajar con 17 años y me echaron cuando tenía 58. Es decir, que eso ya no va a existir. Así que la gente va a tener que hacer frente a otras dificultades y para aquellos aventureros de la mente y de la acción que quieran meterse en líos que era lo que me decía mi madre, mi madre me decía pero ¿por qué andas todo el día metiéndote en líos? Bueno, el que quiera meterse en líos todavía va a tener mucho sitio. Bueno, la exploración, la expedición ha sido también para ti un escenario de reflexión para tu vida. tienes tres libros que los conozco bien porque participan de cierta manera que es La vida al límite de la vida en los confines de la tierra es el otro y bueno, que son cada uno sobre un escenario diferente, uno sobre la exploración polar, otro sobre la exploración del desierto y otro sobre el montañismo y sobre las montañas pero lo que más me gustaba del libro es que no era un libro ni de montañismo ni de exploración sino es un libro de lo que te enseñan cada uno de los héroes podríamos decir o de los personajes a veces no son héroes a veces son antihéroes pero son personajes que han tenido mucho que ver en esos mundos y lo que cada uno te puede enseñar de la resiliencia del valor del coraje de la amistad de bueno, todo eso y la verdad es que creo que son los libros muy completos que resumen un poco tus reflexiones sobre las que has es que yo creo que siguen siendo actuales una de las reflexiones al respecto de las aventuras pero al respecto de las aventuras de Scott de Amundsen o de Sackleton pero también sobre las de Orellana o de Juan Ladrillero o Sarmiento de Gamboa o Magallanes y el Cano es que son actuales es que lees muchas de las peripecias que hicieron y te ponen los pelos como escarpias así que hicimos esos libros también un poco pensando en eso pensando que sobre todo mucha gente desconoce realmente sabe que Scott llegó al Polo Sur 35 días más tarde que a Amundsen pero no conocen a los personajes y muchas veces hablando con Eduardo que hicimos un libro de los hielos del planeta y debatíamos el tipo más digamos más magnífico de la expedición de Scott es Edward Wilson un tipo prácticamente desconocido en la exploración polar y que sin embargo era hijo de ornitólogos que iba a buscar un huevo de pingüino emperador a tomar por culo a la Antártida porque el emperador es el único bicho que pasa el invierno en la Antártida hay que ir a recogerle y de eso va el libro del peor viaje del mundo que no os voy a destripar pero que nosotros en el año 2006 fuimos y conté esa historia rehicimos esa historia de la que hice seis capítulos y que luego nos dieron el premio la medalla de oro en Nueva York entre 3.000 programas de televisión y en Hamburgo es decir eso fue la época dorada de Al Filo de lo Imposible si tuvieras que destacar dos exploradores o tres exploradores de toda la historia que dejas estos son exploradores que tenéis que conocer su vida su gesta que te hayan marcado hay muchos claro hay muchísimos pero déjame alguno más de 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 lo que quieras no hombre del descubrimiento de América me quedaría con Cortés Orellana y Juan Ladrillero y si queréis ha dosado Sarmiento de Gamboa Cortés es muy conocido pero el resto prácticamente no los conoce nadie nadie conoce la gesta de Orellana y el infortunio que tuvo hasta el final que murió a la entrada y de la vuelta y Juan Ladrillero que le dijeron tú baja allí y entérate y hizo un informe científico sobre el Estrecho de Magallanes que se adelanta 250 años a las expediciones científicas y no le conocía no le conoce nadie y yo no lo conocía vamos y soy un lector empedernido y lo descubrí paseando un día por las calles de Punta Arenas que vi calle Juan Ladrillero y dije coño y este quién es al lado de Colón y a raíz de ahí tiré y me enteré y luego de la gente a nivel de exploración polar probablemente me quede con Nansen y con Sackleton porque son el héroe y el antihéroe el tipo de éxito que además le dan el premio Nobel de la paz y el desgraciado que muere con 47 años dejándose la vida y tiene allí una tumba en el en Georgia del Sur en la isla San Pedro con un poema de de Robert Brokny ¿no? que dice yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta el último aliento por el precio en el que ha fijado su vida y es precioso yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta el último aliento por el precio en el que ha fijado su vida que parece que estaba hecho para él es decir él quería explorar quería y tal y dejó en eso la vida literalmente y bueno que Robert Brokny yo hay veces que he cogido de libros a los y he ido a los exploradores pero al contrario leyendo tal cosa de un explorador llevaba un libro y me he hecho fan de Tennyson y de de Tennyson ¿por qué? como decía Eduardo porque cuando Cherry Garrar elige un párrafo para ponerlo en el memorial pone luchar buscar encontrar y no rendirse jamás entonces dije coño ¿esto de dónde viene? viene de un verso que podéis entrar que es el Uliser de Tennyson y que un resumen dice venid amigos míos venid porque siempre hay un momento para descubrir un mundo nuevo pues aunque ya no tengamos las fuerzas que antaño removieron cielos y tierra seguimos siendo lo que somos un heroico ardor de corazones menguado por el tiempo y el destino pero resueltos a luchar buscar encontrar y no rendirse jamás y eso es la playa de exploradores británicos del siglo XIX y principio del XX Eduardo algo que añadir ¿cuáles son los tuyos? vamos a ver no yo vi quería otra cosa preguntar he estado con el rabillo del ojo otro rato viendo las diapositivas y he estado inconscientemente diciendo esta la conozco esta no la conozco y puedo decir que casi he acertado en el 99 seguro pero es que hemos estado juntos claro tiene trampa en estas fotos bueno entonces me voy a permitir el lujo de hacerte un pequeño fácil un pequeño examen de geografía madre mía hostia hace dos tiempos vamos a ver me tienes que definir que salga de tu interior el desierto la montaña y el paisaje polar que difícil ¿no? pero definido en tu interior no no geográficamente ya lo sé las montañas es el lugar en el que me gustaría quedarme para siempre el desierto me ha proporcionado una visión de la belleza como yo no había conocido porque era muy montañero y de repente en los desiertos he pasado algunos de los días más felices de mi vida y los polos es el lugar de la inclemencia y al mismo tiempo de sentirte más vulnerable más que en el polo norte que volvimos en helicóptero pero en la Antártida en el interior de la Antártida es donde me he visto más perdido y más vulnerable de mi vida ¿esto se está grabando? sí, claro ah, menos mal porque esto tiene que quedar se está grabando y retransmitiendo en streaming o sea que luego estará colgada en nuestra página web toda la retransmisión o sea que muy bien sí, ahora vamos a dejar unos minutos solo quería una cosa Eduardo ¿y tu héroe favorito de la exploración? Nansen ¿no? sí un personaje muy completo Javier Cacho Javier estaba por aquí Javier Cacho ¿no? sí y para Javier también la biografía de Nansen y es un libro magnífico y es totalmente recomendable el libro de Nansen de Javier bueno, es un lujo es un lujo tenemos aquí un auditorio rodeador de amigos que muchos de ellos han venido con nosotros de viaje de expedición es decir pues como dice es que Nansen fue una gran cabeza un gran héroe un hombre competente el micro al mismo tiempo era un hombre aparte de una gran cabeza y competente era un hombre humilde y sobre todo luego fue un gran benefactor del resto de los seres humanos y eso le da todavía mayor grandeza que sus hazañas polares sí es un héroe completo como si queramos vamos a dar paso a un par de preguntas tampoco tenemos muchísimo tiempo ah vale sí pues vale vale perfecto ¿alguna pregunta? ¿alguien que quiera comentar algo? esto es un lujo preguntar aquí a hola ¿qué tal? has hablado antes de de lo muchísimo que queda todavía por ver o por descubrir y tal y que apuntabas como que hay mucha gente para ello yo digo ¿dónde están? porque lo que se ve en la calle normal pues me parece que están a otra cosa ¿no? bueno claro primero tenemos gente para todo tampoco debía ser en el siglo XVI hace poco leí ¿no? la gran parte de la exploración de América la llevan a cabo me parece que fueron 25.000 españoles no más es decir que tampoco eran la gran mayoría y hoy en día sí que tenemos un montón de gente ahora mismo justo ahora mismo podíamos decir que la federación de montaña la federación española de montaña es la federación deportiva más importante de España solamente hay más gente suscrita a la de fútbol la de baloncesto y a la de caza no fútbol caza y golf y eso es porque es obligatorio si quieres jugar al golf tienes que estar en la federación si quieres jugar al fútbol tal y cuál era y la caza por razones obvias después de eso está la federación de montaña que viene venimos a ser en España 270.000 federados pero luego además hay una bolsa de entre 3 millones y 7 millones de españoles que practican senderismo más o menos habitualmente es decir que hay un montón de gente que va al monte que camina y tal y eso hace que en las primeras olimpiadas de escalada hemos ganado la medalla de oro es decir que hay gente fuerte sí más fuerte que nunca y más preparada que nunca sí pero pero los chavales no quieren morir suena mal pero es así todas las grandes hazañas de exploradores se hicieron por gente que estaba dispuesta a pagar el precio ese al que se refería antes Robert Browning que se aplica en Sackleton es decir la increíble peripecia del Endurance que vinieran los 28 hombres vivos de vueltas a Europa es uno de los grandes milagros y podemos hablar de que pasó con el ejército de Alejandro Alejandro en la travesía del desierto de 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 Macrán se dejó 15.000 soldados muertos es probablemente perdió más hombres en esa travesía que en ninguna batalla por ejemplo y que hablar de Cortés en México o que hablar de las expediciones polares de los cinco que llegaron los cinco primeros que llegaron al al polo en al polo sur de Escot murieron a la vuelta bueno pero es que hace en el 2013 que estaba allí en el en el Caracorum haciendo una expedición invernal había una expedición invernal de polacos a un 8.000 el Brogaspik la última frontera se decía del del himalayismo era el himalayismo invernal en el Caracorum sin botellar de oxígeno lógicamente ¿no? bueno subieron después de de muchas expediciones al Brogaspik subieron cuatro tipos entre ellos los cuatro tipos más curtidos polacos y ya el nivel de los polacos a nivel de de estar curtidos supera prácticamente subieron cuatro bajaron dos sí quiere decir que hay un componente en todo esto que tiene que ver con la definición de aventura hemos empezado con una definición la de exploración pues aventura según el diccionario es una empresa de resultado incierto y que entraña peligro el que se meta en una historia de estas tiene que saber cuál es el otro contrapeso y aunque es una moneda con dos caras en la que yo puedo decir que que he tenido más alegrías y más satisfacciones y no la cambiaría por ninguna otra eh tiene otra cara yo en aproximadamente 30 años de aventuras yo he perdido 33 amigos cercanos 33 amigos con los que he compartido expediciones algunos de ellos aparecen en estas fotografías y que se fueron quedando por por el camino así que es probable Guillermo que no todo el mundo esté dispuesto a dar ese paso pero yo te digo que tenemos la cantidad de gente y la calidad de gente para poder acometerlos probablemente necesiten ir curtiéndose con la con la vida y con y con las experiencias que tengan en montaña o en desiertos una fácil Sebas ¿cuál es el mayor autoconocimiento al que has llegado en esos espacios de gran inmensidad en los que has estado? el mayor conocimiento como esto que decía en el oráculo de en Grecia ¿no? conocerte a ti mismo yo creo que he llegado a conocer de mí y de mis compañeros yo creo que se conoce mejor a una persona en 15 o 20 días de expedición y Nacho Esteban lo sabe que está ahí diciendo asintiendo ¿no? que en dos años trabajando con esa persona al lado codo con codo ¿sabes? cuando una persona es ruin cuando es solidaria cuando es generosa cuando es egoísta y al final el secreto de al filo fue hacer un equipo de buena gente yo nunca y doy conferencias de empresa ¿no? pero siempre que me preguntan yo no elegí a los mejores para venir al filo del posible yo elegí a buena gente y es recomendable para hacer expediciones pero para la vida normal también juntaros reuniros de buena gente y luego nos cortéis dar las besos abrazaros sin acosar que se lo están viendo sin acosar a la gente que queráis decírselo porque lo que he aprendido es que no me he despedido de un amigo y dos semanas después me fui con la pena de no decirle y eso ahora lo llevo a rajatabla cuando veo a un amigo que hace tiempo que no le veo que sepas que te quiero hay que decir las cosas cuando se puede todavía hay otra pregunta y luego traigo respecto al tema del riesgo yo recuerdo cuando le pregunté hace 20 años a Sebas oye Sebas que hace falta para subir un 8000 me dijo Nacho correr una maratón decente cuatro horas y medio y está dispuesto a morir ya sé que esto no es para mí la pregunta ¿cuál es la expedición que no has hecho y que más deseas hacer y cuál es la expedición que sí has hecho y más te gustaría repetir? esas son fáciles y además me gustaría mucho repetir una travesía nueva en un desierto en el desierto líbico y ahora mismo que he estado en Egipto y que he estado y tal es imposible de hacer porque Libia está descomponiéndose y no se puede entrar ahí esa la de repetir y la que no he hecho que probablemente ya no pueda hacer es tuvimos dos o tres años un proyecto que era sobrevolar el Caracorum todo el Caracorum y el K2 y llegar a aterrizar a China y los chinos no nos dieron permiso en Globo claro en Parapente en Parapente tengo un muy buen amigo bueno Ramón Morillas que tiene el récord del mundo de paramotor y tal y este verano estuvieron en Parapente y han llegado a 7700 metros sobre el K2 es decir que estamos a mil metros de sobrevolar el K2 en Parapente con un trozo con una vela de plástico eso es acojonante envidio a muy poca gente por supuesto no envidio ni fama ni gloria ni riquezas pero a Ramón Morillas sí había una pregunta por allí que creo que a Carmen que va a ser la última espera el micro para que lo puedan oír en streaming hola buenas noches a los dos muchas gracias por vuestra exposición va para los dos en qué proporción si es que era cuantificable habéis encontrado mujeres en esos 40 años de aventuras de experiencias de sacrificios y de todo ¿había algún porcentaje de mujeres que también o siguieran o que hicieran cosas similares semejantes o algo y qué tiene que ver y qué futuro esperáis para las mujeres que quisieran abordar este tipo de aventuras ¿contestas? espera así el micro para empezar tú y ahora bueno yo debo decir que esto ha sido un reducto exclusivo de varones hasta hace tres días que es lo primero y además ayer hablaba con por ejemplo en la exploración polar es muy difícil encontrar mujeres entre otras cosas porque estaba prohibido llevar en la marina británica llevar mujeres lo que sí que te puedo decir es lo rápido que está cambiando la historia y de tal forma que bueno en alfilo ya al principio empezamos con alguna de las pocas mujeres como Marisa Montes pero murió enseguida en 1981 en una luz con su compañero con Manuel Martín en Musgaño luego estuvimos y se incorporó Miriam García Pascual que también uno de los primeros programas que hicimos de escalada en el gallinero ella era la protagonista y luego se hizo una tipa fantástica pero murió también en el Montemeru dejó un libro también que os recomiendo que le llaman el principito de la montaña que es Bájame una estrella también y luego se fueron incorporando cada vez más de tal forma que bueno que durne pasaban terminó los 14 8 miles prácticamente casi todos o prácticamente casi todos ellos con alfilo de lo imposible al mismo tiempo las mujeres sobre todo las chicas más de la última jornada se están incorporando a las travesías polares hemos tenido también una mujer que era la que llevaba el equipo de espeleobuceo en alfilo Carmen Portilla y hacer espeleobuceo es lo más alejado de mi cabeza de todo lo que se hacía en alfilo y yo creo que de las cosas más arriesgadas así que yo creo que es un mundo muy varonil que está cambiando a toda leche no únicamente desde el punto de vista de la exploración geográfica yo he tenido más discípulas que discípulos más compañeras que compañeros entonces es algo tan obvio la presencia de la mujer inteligente sensible y capacitada para poderlo hacer que me parece completamente normal cierto es que ha subido que no era así pero ha ido poco a poco subiendo pero yo es algo que recuerdo de toda mi experiencia profesional como algo absolutamente normal estar en el campo estar en la montaña estar en todas partes y estar también en la ciudad claro por supuesto pero me resulta extraña incluso la pregunta por lo normal extraordinariamente normal que me parece bueno yo debo decir que además bueno en el 2005 hicimos probablemente lo que pasa es que eso como enseguida nos despidieron de la tele pero en el 2005 hicimos una expedición al Nanga Parvaz en el que venían tres chicas Marían Chapuesaz Esther Sabadell y Edurne Pasaban ¿no? que además son expediciones más divertidas más variadas ¿no? yo ahí descubrí las compresas con alas porque las chicas cada vez que estaban por arriba oye manda que el siguiente que suba entra en la tienda y coge pues eso ¿no? yo creo que ese mundo está ahora mismo en completa revisión de tal forma que me parece es que las últimas estadísticas de la federación no lo sé pero ya y en determinadas disciplinas por ejemplo en escalada en roca me parece que ya hay más mujeres que hombres a día de hoy no sé si había una última pregunta mira Edurne te voy a dar en mi casa hago dos más cortitas sí cortitas y ya a ver está está en un por curiosidad lo de Orellana ¿cómo acabó? porque claro había que echarle narices a bajar a más zonas arriba o sea a bajar a bajar o sea ¿qué plan tenía ese hombre en la cabeza? no 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 tenía plan el tinglao es que como en otras aventuras se metieron en un lío y ya que sólo tenía salida río abajo y eso lo sacaron a fuerza de bueno de una peripecia que es maravillosa que luego han llevado al río al cine Herzog me parece que fue el este alemán que fue una cagada y una y un en fin va lo dejo Orellana sale al Atlántico y luego termina yendo a Venezuela para volver a España y entonces le vende al rey al emperador que que ha descubierto unos nuevos territorios y tal y él él y se casa con una chica jovencita y entonces el rey le dice vale te concedo que seas el virrey y tal de los terrenos esos que descubras por cierto el quinto me lo quedo yo el quinto real me lo quedo yo con lo otro que te vas a quedar tú te pagas la expedición y luego me lo vas descontando y entonces Orellana en otra peripecia tan increíble monta una expedición para ir para allá y lo que no ha calibrado es que una estrategia que sirve río abajo no no sirve río arriba y además las tribus más feroces están al principio del río y nada más desembarcar tiene una un ataque de tal y Orellana muere en la desembocadura del Amazonas dejando una viuda de 20 años y sus compañeros que hicieron volver o volver los que sobrevivieron y otros se quedaron allí la viuda vuelve estos grandes exploradores bueno que habéis mencionado deben tener una talla moral inmensa para la exploración pero una talla moral humana muy baja por ejemplo ¿por qué? Alejandro el Magno cuando conquistó a Alejandría crucificó a los que la habían defendido los crucificó no Alejandría no existía bueno como se llamara no 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 Alejandría la funda hay que mirarlo en internet no vamos a hablar de algo no pero es que de Alejandro digo luego en casa de Alejandro he leído Alejandro funda funda esa Alejandría y otras veintitantas Alejandrías lo que sí que hace es en la zona de lo que ahora es la costa oriental del Mediterráneo que era sido tirón que eran plazas fuertes de los persas los que se rendían no pasaba nada o se actuaba de forma y tal la gente que se le oponía daban pero hay que juzgar aquello amigo con los parámetros de hace dos mil cuatrocientos años es decir hacer anacronismo histórico hoy en día no sirve porque eso es lo que hicieron todos pero yo he de decir al respecto de Alejandro Alejandro es el primero que hace que se respeten a las mujeres en tiempos de guerra cosa que nadie hace Alejandro la mayor batalla que tiene contra el rey Poros que es su última y gran batalla en el que el rey Poros de la India está a punto de vencerle y en el que muere su hijo ellos llevan elefantes y se opone toda la caballería macedonia y al final en un golpe de suerte y de valentía de Alejandro ganan la batalla y al rey Poros le hacen prisionero uno le va a cortar el cuello pero ve que es alguien importante y dice que venga Alejandro y Alejandro le pregunta ¿cómo quieres que te trate? y le dice como lo que soy un rey y ese tipo siguió mandando todo lo que es la zona hoy en día del Punjab pakistaní es decir y fue de la gente leal a Alejandro hasta el final de sus días Cristobal Colón no pero no me no no es que bueno no tan cortitas pero Cristobal todos acabaron en la cárcel si todos acabaron en la cárcel si es verdad todos acabaron en la cárcel no pero aparte es que no sé si hay algo si tenemos que tenemos que cortar solamente para dar voz a la gente que nos está viendo ah vale dime hay muchos mensajes de enhorabuena por la charla y varias preguntas pero por destacar una nos preguntan ¿cuáles son los retos más grandes en la exploración geográfica actual? vale esa para Eduardo ¿cuál es el gran reto geográfico actual? de la exploración geográfica actual bueno lo has dicho al principio un poco es dilucidar sobre todo la alta montaña se trata de asociarse con los muy buenos alpinistas y penetrar en los lugares más recónditos de la tierra y esclarecerlos eso sería la exploración geográfica tradicional ¿no? y luego hay otra exploración que antes ha dicho Sebas que es la exploración de la investigación que es inagotable entonces puedes explorar en Gredos puedes explorar en la sierra de Guadarrama puedes explorar en cualquier sitio porque lo que se es es explorando temáticamente exploras un tema no exploras solamente la fisiografía del terreno que eso ya está dilucidado cuando yo era jovencito hice un viaje por Gredos y me encontré con que un valle no existía en el mapa del Instituto Geográfico Nacional y el valle de Navamediana pasaba directamente del valle de Bohollo hasta la cara norte y pasaba a Ávila me encontré con la sorpresa de que allí había un valle precioso pero eso ha sido quizás una de las revelaciones pero la culpa era del mapa porque la gente de allí vivía y sabía perfectamente en el pueblo que se me llamaba Mediana entonces bueno pues cabe una exploración sí en ese sentido cualitativo pero en el sentido tradicional yo creo que el último reducto que queda en tierra emergida es la alta montaña después están las cuevas la espeleología tiene un panorama delante de ella fantástico eso sí que es el lugar totalmente inesperado desexplorado totalmente desconocido el fondo oscuro de la tierra y finalmente es el fondo del mar el mar y el fondo del mar desde el punto de vista geográfico hay un un escritor inglés que decía que el mapa del mar era una página en blanco no, no el mar es una página llena igual que cualquier otro de los de las hojas cartográficas que pudiera haber o incluso más pero aparte de lo que es la superficie del mar está el interior del mar y el interior del mar está lleno de vida hay mapas biogeográficos que están por hacer y luego el fondo del mar es geológicamente un desconocido todavía porque se ha explorado muy poco y es necesario hacer una indagación muchísimo más detallada porque en él además está la solución con los grandes problemas geológicos de los continentes y de las islas así que todavía queda mucha exploración por hacer lo que pasa es que ahora se puede hacer en un batiscafo o se puede hacer de otra manera distinta o a través de procedimientos raros y luego lo que no debe faltar nunca es el espíritu de exploración para ir a Sanabria para ir a los lagos para verlos con ojos inocentes todavía con la candidez con el sentido de la más absoluta virginidad con que lo pudo ver el primer explorador es decir ver la cara de la tierra como si fuera el primer día de la creación eso es todavía posible con tal de que esté en tu cabeza bueno siento decir que vamos a concluir este maravilloso encuentro porque podíamos estar hablando aquí horas bueno lo tenéis grabado lo colgaremos en la página web y bueno pues os invito a las próximas cercundias que tendremos muchísimas gracias seba muchísimas gracias Eduardo un placer que te hayas incorporado con nosotros que ha sido todo un lujo tenerles un lujo 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 un lujo